¿Qué es la situación crítica? Bueno, estamos viendo cómo vamos solucionando el problema. ¿Por parte de la municipalidad de Mosconi solicitaron justamente esta colaboración? No, yo me puse a disposición esta mañana temprano cuando ya vi el problema que había. Como lo hicieron cuando nosotros tuvimos los problemas de la luz, todos los intendentes se pusieron a disposición. Bueno, lo mínimo que podemos hacer nosotros con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de Mosconi es venir y colaborar. Y bueno, ¿cómo se va a seguir trabajando articuladamente con los intendentes? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Yo estoy a disposición de ellos. Yo estoy acá de esta mañana temprano y vamos a seguir trabajando. Acá los muchachos están con todas las pilas, están justo despejando dos o tres casas porque se dividieron el trabajo. Y bueno, vamos a ir viendo en lo que haga falta, vamos a seguir ayudando.